El día de mañana, aulas 2, episodio 2, quiero agradecer a todos aquellos los cuales me apoyaron en el episodio 1 para que esta serie continúe y acabe, ahora sí, a las 12 del día. Ahora sí, vamos a este video rápidamente, las predicciones, como ya dije, varios idiotas creen que el 3-0 y el 0-3 vale la pena, esto no sirve, ok? Esto no sirve, asegúrate con esto, hay varios mongólicos los cuales me dijeron que ponga en 3-0 a Vitality, ¿cómo verga vas a poner a Vitality en 3-0? Primero que nada dieron vergüenza, segundo, es arriesgarse todo por nada, ¿tú eres brujo o tú eres mago para saber que va a ganar 3-0 un equipo? No, entonces no seas menso. Bien, finalmente pude pasar porque los crazy me ayudaron y bueno, Vitality ganó la justa el día de hoy. Y ahora vamos a los pick-ems. Eso está demasiado difícil, como ya te dije, si te quieres meter el tiro conmigo, tíratelo conmigo, no te estoy obligando, te estoy agarrando la mano y te estoy diciendo que te metas el disparo y te metas el tiro al puto cerebro. Bueno, si quieres seguir mis predicciones, bien. ¿Por qué las subo? Porque varios me las piden, nada más por eso. No es lo mío esto, porque ahí van a estar llorando y van a estar diciendo, ay, pero no acertaste bien y yo acaso soy brujo, mago, huevón, no. Ok. Estoy yendo lo más seguro, ok. Tendría que pasar esto, tendrían que pasar esto sí o sí, tendrían que pasar. Pues si pierden, pues no tuvieron suerte ese día. Pero tendrían que pasar al menos 5 de estos 7, tendrían que pasar. Ya está. G2-3-0 es como que un ok. Si cambio las predicciones, las cambio en el grupo de Facebook, en mi fanpage o en YouTube comunidad. No voy a hacer otro video. 0-3 puede ser Dream Eaters, puede ser Avenger o puede ser también Renegades. Así que me fui a Dream Eaters. Iba a poner Avenger, pero prefiero poner Dream Eaters. Por ahora. Estas son las predicciones. Listo. Tengo un buen día, mi amor. Acuérdate, Aulas 2, episodio 2, el día de mañana. Apóyame con like y comparte el video. Para que, bueno, la serie la voy a continuar. Porque me ha gustado, me gusta hacerla para ustedes. Te quiero bastante. Un abrazo enorme. No te pierdas mañana el episodio 2 de Outlast 2. Te dejo el video de Outlast 2, el episodio 1 aquí, para los que no han visto. Porque las notificaciones de YouTube, como siempre, nunca llegan.